Cuba Información Vamos a comenzar hablando de Marta Beatriz Roque, esta conocida disidente cubana quien en programas anteriores estuvimos hablando de ella por la huelga de hambre esta de la que tanto se habló en los medios. La televisión cubana ha presentado un vídeo donde se demuestra que esta huelga es un poco como una especie de montaje algo que no era real. Así que vamos a comentar. Bueno, pues durante ocho días estuvimos leyendo, escuchando en informativos, en tertulias en numerosos medios de comunicación de todo el mundo, sobre todo en lengua española pero también en medios de Estados Unidos y de otros países que un montón de gente, opositores, así los presentan en los medios habían hecho una huelga de hambre por la libertad de uno de ellos o de una persona que estaba en Cuba supuestamente retenida o en la cárcel, en prisión, después de haber cumplido su pena. Su pena, hay que recordar, era una actividad económica ilícita es decir, estamos hablando de un delito común La televisión cubana presentaba un vídeo en estos días interesante, con algunas imágenes de cámara oculta con algunas conversaciones telefónicas grabadas de la propia Marta Beatriz Roca es decir, la cabecilla de esta supuesta huelga de hambre En ellas vemos dos cosas, o vemos varias cosas interesantes Una de ellas es que, por ejemplo los grandes medios y los propios huelguistas con el apoyo de la ultraderecha de Miami y de los congresistas y senadores del Partido Republicano de origen cubano es decir, Ileana Rosletinen los hermanos Díaz-Balart Marco Rubio y otros es decir, toda esta gente de la ultraderecha cubano-americana descendiente de personas que estuvieron en el régimen de Batista bueno, pues, se presentó todo esto como una victoria de la disidencia cubana y de Marta Beatriz Roca y de estos supuestos huelguistas porque finalmente, tras ocho días el gobierno cubano había supuestamente cedido a sus pretensiones y había liberado a esta persona Bueno por ejemplo, en este vídeo escuchamos una conversación muy fuerte entre Marta Beatriz Roca la cabecilla de la huelga a los ocho días es decir, justo el día o el día anterior a suspender la huelga en la que se escucha perfectamente a la esposa de Jorge Vázquez el supuesto preso que debía estar en libertad y por el que supuestamente hicieron la huelga renunciando a la huelga mientras Marta Beatriz Roca se opone se oponía en ese momento en esa conversación a dejarla es decir lo que se ve es que finalmente ante la decisión de dejar la huelga de hambre de esta persona por la que supuestamente luchan todas estas personas se ven obligados a dejar la huelga de hambre y tienen que presentar ante la opinión pública en una rueda de prensa como una supuesta victoria ante el gobierno cubano y tal y así lo han presentado en los medios cuando realmente pues no tiene absolutamente nada que ver con esto de hecho hay que decir que esta persona sigue en prisión o sea sigue cumpliendo pena no sabemos cuando se le va a poner en libertad porque tiene una pena creo que de un año de prisión es decir que todo ha sido una especie de demontaje para presentar ante los medios de comunicación siempre colaboradores de todas sus campañas para presentar como una victoria política frente al gobierno cubano y por otro lado se ven por ejemplo unas imágenes muy curiosas de como un vecino le pasa alimentos a Marta Beatty Roque que por cierto en esa conversación después de ocho días supuestamente sin comer nada sin beber nada y sin tomar sus medicamentos contra la diabetes algo absolutamente que no se lo cree nadie que pueda estar ocho días sin tomar sus medicamentos en la conversación telefónica se le oye con una voz perfecta con una energía absoluta y prácticamente gritándole a la otra persona o sea que realmente es difícil sostener a estas alturas que realmente estuvieran haciendo una huelga de hambre bueno muy buenas noches a mis amigas y amigos que están en la sintonía estamos aquí otra vez tratando temas de la realidad de la Cuba actual donde una veteranísima mercenaria llamada Marta Beatriz Roque Cabello ha tenido ahora su momento de gloria en la opinión pública internacional a través de los grandes oligopolios mediáticos que han detallado día a día el show con carácter de huelga huelga ficticia que ha montado en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello una ultraderechista proanexionista una de las figuras cimera del estercolero contrarrevolucionario cubano que estaba bueno relegada a planos inferiores cosa que le disgusta mucho y ahora pues con las directrices precisas de la sesión de interés de los Estados Unidos de La Habana que es decir del imperialismo norteamericano pues se ha montado este este show con bueno la misma finalidad que pretenden siempre dañar la revolución cubana crear esa transmitir a la opinión pública internacional y a la mayor cantidad de personas posible lo duro lo despiadado que es el sistema político económico social que nos ha dado la inmensa mayoría de los cubanos y no quiero decir la expresión que utiliza habitualmente la prensa esta también asquerosa pues resulta que esta esta individua recibió en su casa fueron médicos de un policlínico a su casa a ver el estado de salud de una persona que es diabética que tiene más de 60 y tantos años pues bueno la doctora Anabel Cárdenas explicó que a despecho de ser diabética e hipertensa esta señora pues podía moverse con mucha vitalidad o sea se movía con vitalidad con normalidad y no existía peligro para su vida pero lo importante de esto lo más destacado esta noticia es señalar como los grandes medios de manipulación y desinformación masiva orquestan todo un espectáculo un poco amarillista de prensa amarillista que no tiene nada que ver con el verdadero periodismo no tiene nada que ver con el equilibrio con la justicia con la veracidad a la que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas del estado y del mundo pues bueno se han aunque estado esto porque realmente tienen que fabricar hechos que en Cuba no existen o sea tantas calamidades que hay en el mundo de hoy tantas situaciones realmente dramáticas sin embargo en Cuba no hay esos hechos que si merecieran tener un destaque en la prensa internacional y tienen que fabricar estas cosas estas burdas mentiras estos burdos show para seguir con su añejo y desgastado ataque contra Cuba aquí está este individuo recibió en su casa nada más y nada menos que a una funcionaria de la sesión de interés a los Estados Unidos que se llama o sea la sesión de interés conocida como SINA esta diplomática se llama Maureen McGovern y antes la visitó nada más y nada menos que como hemos dicho en programas anteriores pues el jefe del tercio táctico allí del imperialismo John Patrick Caulfield que casualidad cinco días después empieza la huelga de hambre y resulta que la televisión cubana ha mostrado como bien ha explicado José el montaje la mentira y realmente la indignidad y hay que ser realmente mercenario hay que ser hay que estar en el fondo de la cloaca de las cloacas para este tipo de actitud bueno hay un vecino que generosamente le suministraba los aguacates plátanos o sea verduras o sea suministro alimenticio que no se sabe si era para los invitados que iban a su casa o para los huelguistas que estaban y estas son las gente porque hay que decir que este individuo tuvo una presencia destacada al calor de como 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 estos grupúsculos que se fueron creando al calor del derrumbe del campo socialista la desaparición de la Unión Soviética empezaron a aparecer estos grupúsculos pero también con hay personas que perdieron la fe personas apátridas que que estaban agazapados ahí y pensaban que ya la revolución iba a terminar y entonces emergieron se formaron estos grupúsculos capitalizados ¿por quién? por el imperialismo norteamericano a través de los miles y millones de dólares que había destinado para financiarlo con el vano objetivo de destruir a la revolución cual pues bueno este individuo desde aquella gente y perdiendo protagonismo ante la Giovanni Sánchez etcétera etcétera pues ahora ha tenido su momento de gloria la han resucitado para montar este espectáculo grotesco que bueno sea la televisión cubana pues ha mostrado cuánta mentira y cuánta safiedad hay en todo esto y también se le cae la careta una vez más al imperialismo norteamericano al utilizar a crear porque todo esto es fabricado siempre desde fuera desde el imperio y la gente tiene que darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en Cuba con estos grupos mercenarios que la prensa internacional llama irrespetuosamente y groseramente disidente bueno buenas noches a todos los oyentes yo hay cosas que muchas veces me pregunto ¿no? recuerdo una frase que dijo no hace mucho la cónsul venezolana en el acto del día 5 de julio que es ¿hasta cuándo? ¿cuándo nos van a dejar descansar? una y otra vez los medios de comunicación en muchos países en Europa en todos los países supuestamente desarrollados porque a veces hay que preguntarse ¿qué es el desarrollo? el desarrollo para mí son los valores humanos y para para otras personas pues son el tener muchos bienes materiales por lo que se ve ¿hasta cuándo van a dejar de bueno yo siempre digo una frase ¿no? el imperialismo no descansa y no descansa porque necesita tener todo bajo su control ¿no? hay noticias que se podrían explotar y la gente estaría bien informada por ejemplo hay mil cien millones de personas que pasan hambre en el mundo hay un montón de niños que sufren la explotación por cierto ninguno es cubano todo ese tipo de cosas yo lo que no entiendo es por qué la gente en nuestro país y en otros lugares se somete a esa dictadura mediática y siempre están ante la duda permanente ¿no? yo recuerdo que cuando yo era muy joven ya soy un poco mayor me estoy convirtiendo en una persona mayor leí un libro que decía cuando oigas algo o veas algo pregúntate ¿a quién le interesa? si todos tenemos en cuenta que toda la información sale de empresas de empresas multinacionales porque no hace mucho comprobábamos como el presidente Rafael Correa tiene una entrevista en España y hablaba de le hablaba a Ana Pastor le decía ¿cómo piensa usted que los dueños los dueños de los bancos que a la vez son dueños de periódicos van a soportar que tomemos medida contra el fraude de los bancos y quedarse callados la gente debería por lo menos es una reflexión que yo quiero hacer debería de tener en cuenta quiénes son estas empresas y a quién benefician